Lo que le pasó a Macarena hace un par de años atrás sigue pasando, sigue sucediendo. La subestimación, la estigmatización de las instituciones hacia las víctimas. Por eso digo, las luchas tienen que ser continuas, no deben continuar, porque hay veces que llegan a nuestras manos los casos, pero hay muchísimas mujeres, más que nada de los barrios más pobres, más vulnerables, que no acceden a la justicia, que no tienen contención de parte del Estado. No hay una justicia con perspectiva de género, tampoco hay en las instituciones, como en las comisarías, policías con perspectiva de género. Totalmente subestiman a las víctimas, las revictimizan, y eso hace que esos minutos cruciales que esos funcionarios públicos tienen que estar conteniendo para que esta mujer no vuelva a caer a las manos del agresor, termina logrando que ellas vuelvan, digamos, ¿no? Es lo que le pasó a Macarena, en ese momento ella no recibió ninguna contención de parte de las instituciones ni de la justicia, por eso ella, para proteger su vida y la de sus hijos, se termina yendo a una provincia a esconderse de este tipo que la buscó por todos lados, por eso ella no es que terminó en La Rioja, sino que ella venía recorriendo varias provincias porque el tipo la encontraba. ¿Por qué la encuentran los tipos? Porque cuando nosotras hacemos la denuncia y se abre una causa a los tipos, a los violentos, lo terminan citando y a veces consiguen una despensa que puedan acceder a las causas y, digamos, las fiscalías tienen nuestra información de domicilios actuales y se la terminan dando a estos tipos a través de un abogado letrado, digo, ¿no? Ahora, con esta batalla que venimos dando las organizaciones de género, venimos cambiando un poco, ya cuando decimos somos de red de mujeres, de furias feministas o de ocupas o de cualquier color de bandera de género, ya un poco frena, nos falta un poco más y nos falta un montón aprender y aprender a escuchar antes de ayudar a las compañeras, nosotras tenemos que hacer primero un proceso de cambio y tratar de matar ese macho, facho que tenemos adentro también, porque a veces, no porque seamos militantes, no subestimamos a las víctimas, porque yo he visto también compañeras que han revictimizado a mujeres víctimas de las violencias. Pero, bueno, nada, estos casos siguen pasando, como el caso de Macarena sigue pasando, por eso la lucha que venimos dando con las organizaciones de género es muy continua y si es un caso de Macarena, tenemos muchísimos casos de madres que no se animan a hacer visible su vida por miedo, porque no confían a veces. Pero, bueno, nada, es una batalla muy grande que tenemos que dar todas y todos, porque también nosotros o nuestros hijos o nuestros amigos y compañeros tienen que empezar a cambiar esa mirada machista, misógina a veces, perversa, contra nosotras las mujeres, ¿no? Y también está el tema de las compañeras travestis, que también sufren todos los días agresión de parte de los varones, ¿no? Que tienen todavía ese macho ahí adentro vivo, que por su condición sexual la terminan violentando. Este, nada, digo, esto para nosotras recién empieza, y eso que venimos hace años dando una batalla muy grande, pero sentimos que el monstruo sigue creciendo cada vez más, más femicidios, más violencia, este, digamos, nos sentimos como que a veces nos cansamos, pero siempre hay una persona que nos viene a pedir ayuda y allá vamos, y es como que sin recursos, ¿eh? Sin recursos, porque no tenemos atrás de nuestro una organización política que nos pongan abogados, psicólogos, nada, solamente todo red de abogados como los compañeros del Comité contra la Tortura de San Justo, de la Gremial de Abogados, son abogados solidarios que obviamente no nos cobran un peso para acompañar en las causas estas, ¿no?